¡Ja, ja! ¡La gente quiere sabor! ¿Por qué me reprochan mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Cuando vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño te encuentro celosa y rabiando Cuando lo conocimos te dije que yo era un perdonero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el ponche, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Y andar de barra con mis amigos En la sonrisa de una mulata Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Y andar de barra con mis amigos En la sonrisa de una mulata ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Cuando vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño te encuentro celosa y rabiando Cuando lo conocimos te dije que yo era un parramero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Y andar de barra con mis amigos En la sonrisa de una mulata Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Y andar de barra con mis amigos En la sonrisa de una mulata Cuando nos conocimos te dije que yo era un parramero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Y andar de barra con mis amigos En la sonrisa de una mulata Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Y andar de barra con mis amigos En la sonrisa de una mulata Y andar de barra con mis amigos El ratito que tú me regalaste El ratito que tú me regalaste Aquí lo tengo yo bien guardado Para mirarlo cuando yo quiera Para mirarlo cuando yo quiera Y así tenerte siempre a mi lado Cuando en las noches yo veo tu retrato Cuando en las noches yo veo tu retrato Me siento morir de amor por ti Porque te quiero y no puedo olvidarte Porque te quiero y no puedo olvidarte Aunque ande lejos mujer de ti Y dice que me quieres y no puedes verme Porque ya te padecen dejan de mí Y dice que me quieres y no puedes verme Porque ya te padecen dejan de mí Y te llevan lejos para que me olvides Y te llevan lejos para que me olvides Y te llevan lejos para que me olvides De aquellos momentos que feliz pese Cuando en las noches yo veo tu retrato Cuando en las noches yo veo tu retrato Me siento morir de amor por ti Porque te quiero y no puedo olvidarte Porque te quiero y no puedo olvidarte Aunque ande lejos mujer de ti Y dice que me quieres y no puedes verme Porque ya te padecen dejan de mí Y dice que me quieres y no puedes verme Porque ya te padecen de mí Y te llevan lejos para que me olvides De aquellos momentos que feliz pese Y te llevan lejos para que me olvides De aquellos momentos que feliz pese Y te llevan lejos para que me olvides De aquellos momentos que feliz pese Y te llevan lejos para que me olvides De aquellos momentos que feliz pese Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tu día Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que a menos en eso El primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que temo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tu día Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que a menos en eso El primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que temo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que temo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón El primer tonto ya será satisfacción El primer tonto ya será satisfacción Hoy tengo una cita especial Y no voy a fallar Porque salgo muy grande Hoy tengo una cita especial Porque voy a salir con la chica que quiero Primero vamos a alivar Y copito a brindar Por un amor que nace Y después me la voy a llevar Le voy a llenar de caricia tu cuerpo Y después me la voy a llevar Le voy a llenar de caricia tu cuerpo Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la mejilla Hoy quiero llegar muy puntual Y no hacer esperar a mi novia bonita No quiero que vaya a pensar Que no tengo ansiedad De reunirme con ella Y yo quiero mirarla llegar Elegante y guardeada Con toda la pista Y decirle a mi bien Cómo estás Que vas a tomar El que veo más bonita Y decirle a mi bien Cómo estás Que vas a tomar El que veo más bonita Papacita Y le beso la boquita Y le digo en el oído Vámonos para discoteca Mi reina bonita Quiero estar contigo Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Que rico, 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 que rico. ¡Gracias!